Hola, ¿qué tal estáis? Hoy, como veis, por el título vais a ver el desempaquetado o el unboxing más grande, yo creo, y de más productos a la vez que hemos visto en el canal de Razer. Ya he visto un poco lo que ha abierto la caja y he visto un poco lo que venía, pero no lo he visto todo, así que lo voy a grabar así en un directo falso, de estos que yo llamo. A ver, salvo si salvo. En un directo falso, sin guión ni nada, y vamos a ver qué contenido nos trae esta caja de Razer, que trae varios artículos y que espero que os guste. Así que vamos con la intro y a continuación el vídeo. ¡Hasta ahora! Vale, ya tenemos la caja abierta de Razer, como os he dicho antes. Y nada, espero que os guste el vídeo, porque nunca lo he hecho nada parecido, un desempaquetado así, abriéndolo. Vamos a quitar algunas protecciones y los vamos a ver cuatro o cinco productos, no sé cuántos son, o tres, pero todos a la vez. No vamos a hacer un vídeo por cada producto. Y es de la nueva gama que ha sacado Razer, que no sé si todavía está a la venta en España, la verdad es que no lo tengo muy claro. En color blanco. Pues en color blanco, que la verdad es que a mí personalmente ya me apetecía, ya tenía ganas de ver algo de color distinto en los productos de Razer. Y estos son los Kraken 7.1 versión 2, Mercury Digital USB Gaming con... Croma, por supuesto, esto por un lado, también el Lanshead que lo visteis al Tournament Edition, os traje un vídeo, pues no hace mucho, de este ratón. Pero en blanco, no en negro. ¿Qué pasa? Yo es que esto lo quiero para mi escritorio. ¡Oh, cómo pesa! ¡Madre mía! No sé qué vendrá aquí. Pero bueno, no sé si tenéis mucho brillo en la pantalla, espero que se vea bien. Y tenemos también lo que es la alfombrilla Razer Invicta. Y por último, sí, es lo último. Teclado también en blanco. El Black Widow X Chroma, que también visteis algo en el canal, pero en negro. Con croma, los switches que lleva incorporados son en verde. Voy a apartar la caja de cartón y vamos a poner aquí todos los productos para que los veáis un poco mejor. Nos vamos a ir abriendo poco a poco y a descubrir algunas cosillas de ellos. ¡Hasta ahora! Vale, bueno, pues aquí lo tenemos todo encima de la mesa. Tenemos ratón, tenemos auriculares, tenemos teclado y tenemos alfombrilla. O sea, tenemos el kit completo para empezar a trabajar o a jugar con el ordenador. No sé por qué empezar, la verdad, voy a apartar la alfombrilla. Vamos a empezar, por ejemplo, por los auriculares. Vamos a abrir los auriculares. Cracker 7.1, versión 2, Razer Chroma. Vamos a abrirlos. Muy bonito. En blanco, la verdad, es que le da como otro toque. Muy bonito. Es como un toque de elegancia, ¿no? Diría yo. Aquí viene el cable, que es de lo habitual, de fibra trenzada. Tendrá una longitud, supongo que de un par de metros, aproximadamente. ¿Qué más viene? ¿Viene algo más? Bueno, viene lo típico. No son inalámbricos. El manual de instrucciones, la carta del CEO de Razer. Y seguramente, efectivamente, tenemos aquí los sticks del logotipo de Razer. Fíjate que tengo de estos y todavía no he pegado ninguno. Viene muy bien empaquetado, como suele ser habitual. Viene aquí en un molde de plástico, acolchado por aquí, con goma espuma. Y la caja de presentación, pues, como sea en blanco, en gris o en plata, silver. Nos hemos olvidado un poco de los colores negro y verde que habitualmente nos tiene acostumbrados Razer. Los auriculares, con el logotipo de Razer, aquí arriba lo podéis ver en color plata. Pues bueno, digamos que son iguales que los Kraken que ya habéis visto. Alguna característica distinta supongo que a lo mejor tendrán. No he tenido tiempo de verlo porque lo estoy viendo sin haber leído nada ni estudiado nada. ¿Sabéis? Y tiene muy buena pinta. El micrófono lo tenemos aquí. Y tiene aquí, como tenía el otro, el contacto para el mute, supongo que será. Vale, el conector es USB normal, no es chapado en oro ni nada. Y la verdad es que están... Muy bien. Muy herméticos como los otros, muy confortables. ¿Qué tal quedan en blanco? Quedan muy bien. Y el auricular. Uy, el auricular, el micrófono. Muy bien, tienen muy buena pinta, la verdad. El interior está colchado también para que sean cómodos. Las orejeras, que yo llamo así, no sé si se llamarán así, son muy confortables, muy suaves, grandes. Me cogen toda la oreja, yo creo, ¿no? Me cogen... Sí. Me cogen toda la oreja perfectamente. Y están muy bien, la verdad. En blanco queda muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues los auriculares, que los vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar aquí la caja. ¿Qué vemos ahora? Vamos a ver el ratón. El Razer Lanzhead. Que este fue uno de los últimos que lanzaron, lanzaron. Y estos productos que estáis viendo de Razer me los ha prestado, ¿vale? No me los ha regalado. Estoy pensando ya que ojalá, que más quisiera yo. A ver si me... ojalá me regalarán todo el pack. Bueno, en todos los productos de Razer, ya sabéis, lo habitual. Manual de instrucciones, viene en español, por supuesto. La carta del CEO, pegatinas, todo esto, ¿vale? El ratón en blanco, embalaje en cartón. Y todo esto, como lleva una estética de plata y blanco, pues igual, mismo producto. La verdad es que me hace especial... No sé, me mola que sea en blanco. Me mola hacer así también un vídeo de estos, de falso directo, como digo yo. Y no con la voz en off. En este vídeo no sé si habrá voz en off. No creo. Igual, si se me escapa algún detalle, pues a lo mejor sí lo hago. Si no, no. Este vídeo, me temo, me temo, chicos, que va a ser largo. Chicos y chicas, porque supongo que habrá alguna chica que le gusten estas cosas, ¿no? Bueno, ratón. Totalmente en blanco. Precioso. El diseño de los ratones de Razer es muy bonito, la verdad. Por la parte de adelante me encantan. Siempre me recuerdan a un coche. Lleva esta goma de silicona en ambos lados. Se adapta bien a la mano, es cómodo de coger, no es demasiado grande. Accedes bien a los botones. Los más incómodos, evidentemente, son los botones que tenemos por aquí, por el lado derecho. Yo soy un poco patoso a lo mejor con esto. Pero luego tenemos también por el lado izquierdo, bueno, dependiendo si somos diestros o zurdos, otros dos botones. En la parte de abajo, pues tenemos el sensor. Y supongo que este será el botón de los perfiles, que podemos guardar varios perfiles. Aquí, como sabéis, normalmente se cambia el DPI, pero todo eso lo podéis configurar y cambiar a través del software de Synapse, que os tenéis que bajar de la página web. Recordad que yo utilizo Mac, no puedo probar la versión 3D del software, a ver si lo sacan para Mac. La rueda muy bien. No, y cable como suele ser habitual, fibra trenzada pero en blanco. Conector USB, no es inalámbrico. Esto es que quedaría muy bien en mi escritorio. O sea, quedaría perfecto porque ahí tengo una mesa en blanco. Y lo único que tengo en negro es el ratón y la alfombrilla y el teclado de Razer. Bueno, el ratón ahora estoy utilizando uno de Logitech, pero me quedaría en blanco perfecto. Todo. Vamos a ver la alfombrilla porque pesa una barbaridad. Y no sé por qué pesará tanto. ¿Esto qué es? ¿De verdad es una alfombrilla? No puede ser. ¿Qué coño? Me quedo flipado, ¿eh? Me caigo muerto. ¿Qué coño es esto? Esto no es una alfombrilla. Es que ni lo he leído en la caja. ¿O sí es una alfombrilla? Hostia, estoy flipando, ¿eh? Un poco. Vienen las pegatinas. Joder, es una alfombrilla, ¿no? Pero ¿por qué viene esto así? Que parece un portátil. Con el logotipo, ¿lo veis? El logotipo de Razer. Fijaros cómo es por atrás. O sea, ¿es el estuche donde se guarda la alfombrilla? Joder. ¿Cuánto valdrá esto? Es un estuche y ahí viene la alfombrilla. Alfombrilla que pesa lo suyo también. Hostia, ¿pero es una alfombrilla? ¿O es una tabla de cortar el pan? Esto simplemente... A ver si puedo dejar esto por aquí. Es un estuche. Donde viene guardada. O sea, no tiene más. Con el molde de goma espuma para que venga bien protegido. Muy chulo, la verdad. Y el logotipo de Razer aquí. Esta no creo que se ilumine, evidentemente. Viene una base de aluminio. Estoy desconcertado. O sea, me quedo así parado porque estoy desconcertado. Esto se quita. Viene con ambos lados por la textura. La textura es diferente de este lado y de este otro es distinta. Esta es más rugosa y esta es más suave. Y esto es de aluminio. Parece una tabla de cortar, ya lo sé, pero aquí con el asa para cogerlo y tal. Por atrás viene con esta goma para que supongo que se mantenga bien en el escritorio y no se deslice. Pero estoy flipando. Esto no se ilumina, entonces. Y dependiendo de lo que tú quieras y suavidad o rugosidad, le puedes dar la vuelta y lo puedes cambiar. O sea, tiene unas dimensiones, la verdad, es que tiene unas dimensiones bastante generosas. O sea, aquí tendrías alfombrilla para rato. Esto no sé si lo habrá en distintos colores o no. O qué más hará. Pero me queda un poco flipado con la alfombrilla. Vale, vamos con el teclado. Como habéis visto, los switch que trae son en verde. Es versión americana, no lo trae la ñ, por lo tanto. En blanco tiene que ser una pasada. Es una pasada. Es una pasada. En blanco es muy bonito. Fijaros, yo tengo un iMac, pues ¿cómo me va esto? Me va genial. Aquí arriba tenemos, pues ya sabéis, la carta en papel de cebolla del CEO de Razer, las manuales y supongo que las pegatinas. Este no sé si vendrá con almohadilla, yo creo que no. Trae el cable, también de fibra trenzada, un poco más grueso que el del ratón y el de los auriculares. Normal, yo creo, al ser un teclado. Y tenemos el teclado. Mecánico, por supuesto. Tengo ganas de verlo encendido. A ver cómo se ilumina. Muy bonito en plata. A ver, por aquí no trae nada más. La verdad que yo estoy muy acostumbrado a la alfombrilla, uy, a la alfombrilla, al reposamuñecas del Ornata Chroma. Y en los teclados que ya no lo tienen, lo he hecho un poco de menos. Aquí viene el logotipo de Razer. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Teclado expandido, como veis, con teclado numérico. Me parece que son 105 teclas. Si no se ha añadido ninguna más extra. Y es, pues bueno, juzgar vosotros mismos qué tal os parece en blanco. El cable es bastante largo. Pues tendrá también un par de metros, supongo. Si no, más. Esto yo lo mido así, una cosa así. Dos metros largo, ¿eh? Dos metros y medio, yo creo, que de cable. Eso es un método antiguo de medición. Bueno, esta es la parte trasera del teclado. Tenemos, por supuesto, patas, por si lo queremos elevar. Y tenemos cuatro bases de goma, cinco, perdón, para que no se deslice en el escritorio. Me parece fantástico que Razer se haya decidido lanzar estos productos en blanco. Ya os digo, no sé si está a la venta en España. Pero tranquilos, y ahora os lo voy a ir enseñando encendido todo, ¿eh? Por cierto, este vídeo está siendo grabado con la Canon EOS 80D y el objetivo 24-105 milímetros. Quizás los planos cortos están grabando en Full HD, ¿vale? Lo iba a grabar en 4K, pero lo dejaré para los planos cortos. Aunque al final lo rescalaré a 1080 todo. Eso para los que os interese cómo lo estoy grabando. Y bueno, pues, a ver, ¿qué tal el tacto? Y ahora no puedo escribir muy bien con el brazo izquierdo, pero... Sí, ya recuerdo que me gustaba este teclado. Yo también recordad que soy mucho de teclazas y alguna vez habéis escuchado lo que es el ruido muy alto del teclado. Y también tenía el micrófono pegado, pero... Vamos a escribir algo y a ver desde ahí, desde una distancia de un metro aproximadamente, cómo lo escucháis. Es muy suave, se escribe de maravilla. Es muy suave, muy agradable al tacto. No lo sé, parece... Es muy distinto del Hornata, la verdad. Está muy bien, muy bien. El teclado, una maravilla. ¿Qué os voy a decir? En blanco. Ahora vais a ver planos más... Vas a ir viendo planos más de cerca. Lástima que los controles... A ver, no he quitado ninguna tecla. Los controles no te dé, por ejemplo, Razer la oportunidad o bien de cambiar las teclas. Si eres usuario de Mac y ponerte la tecla de opción, comando y todo esto... O simplemente que lo tengan fabricado, ¿vale? Pero viene solamente como pensando para usuarios de Windows. Las teclas, bueno, se quitan, la verdad es que muy fácilmente. No viene herramienta incluida, pero para que veáis el switch... Nada, es un pequeño tirón y no sé si lo podéis apreciar. Ahí tenemos el switch verde, que es el que trae por defecto. Construcción metálica, no sé si era material de aluminio. Bueno, material como igual el de la alfombrilla que tenemos aquí. Pues del mismo estilo. Si me hubiera gustado, porque esta evidentemente no trae conexión, no se va a iluminar. Que fuera croma. Porque tengo la Firefly y se ilumina y queda muy chulo la alfombrilla iluminada. Esta la verdad es que se hace muy pesado. Esto va a ser para jugones. Esto no va a haber quien lo mueva de la mesa. Yo creo que va a quedar muy bien. Yo lo he puesto por la parte más suave. Y cambiar esto es muy fácil. Por eso trae por la parte de abajo este agujero. Le damos la vuelta. Y ponemos el logotipo arriba, abajo, donde queramos. Y tenemos... Queda muy bien ajustada, perfecto al milímetro. Y tenemos esta parte que es más rugosa. Bueno, la verdad es que se desliza muy bien. Vamos a probar con la otra parte. A mí me gusta más la parte suave, la verdad. No os lo voy a negar una cosa. Cuando he sacado la caja de lo que pensaba yo que era la alfombrilla, que al final era la alfombrilla, pero he sacado ese estuche rígido que pesaba. He pensado que era un portátil. No me lo puedo creer. Me han mandado por fin un portátil los de Razer. Porque es que la apariencia, el peso que me daba era de un portátil. O si no, era del proyecto este que han sacado en el CESI, que no me acuerdo cómo se llama, en el que encajas el móvil del Razer, lo que sería en el pad, donde iría el task pad del ratón, ¿vale? Y pensaba que era eso. Digo, lo flipo. Lo flipo, digo, pero no lo voy a poder probar que no tengo un móvil de Razer. Me lo habrán enviado también, pero bueno. Es un equipo muy completo. No lo he probado, o sea, no os puedo dar una valoración del producto, nada más lo que he visto. Mismas calidades que en los productos anteriores de Razer. Por lo tanto, ya sabéis que son productos de calidad. Muy bien embalados, muy bien cuidado el embalaje. Destacaría principalmente el teclado. Me parece el teclado mecánico una pasada. El Black Widow X Chroma. El ratón, pues bueno, pues un ratón más, porque al final, pues... El tema de los ratones es también un gusto muy personal. Un poco como los perfumes o las corbatas. O sea, a veces es algo muy personal. A mí me gusta, es un ratón sencillo, lo cómodo, se adapta bien. Relativamente ergonómico, me gusta. Los auriculares me gustan mucho. Ya me gustaron en la otra versión. Yo tengo los Maguar y me gustan. Pero el teclado me parece una pasada. Y la alfombrilla, pues bueno, es cuestión de probarlo. No sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Pero debemos de llevar, yo qué sé, media hora. Espero luego acortarlo y que sea menos. Así que, si puedo, no sé si habrá precios de esto todavía. Os pondré los precios de cada cosa. Que supongo que serán bastante altos. Echarle... No lo sé cuánto valdrá el ratón. 70-80 pavos. La alfombrilla, supongo que algo menos. Los auriculares, por ahí, 80-90. Lo más caro, sin duda, será el teclado. A lo mejor 160-200 euros. No lo sé. Si puedo, os pondré los precios. Porque es que desconozco si están para pedir en España. Bueno, como supongo que tendréis ya muchas ganas. Y si no os he puesto algunos planos ya mientras yo hablaba. Pues lo iré haciendo ahora. Vamos a conectarlo todo al ordenador, al iMac. Nos vamos a ir a la mesa de escritorio. Que la tengo preparada, despejada. Y vamos a conectar el ratón. Vamos a poner la alfombrilla. Es muy grande. Veremos a ver qué tal queda. Vamos a conectar el teclado. Y por supuesto, los auriculares. Y nada, lo que os he dicho. Que de las especificaciones o características técnicas. Como siempre, os dejaré el enlace. Si lo hay disponible en Amazon, os lo pondré en Amazon. Os pondré el enlace de la página de Razer también. Y características técnicas. Lo que vea por la web de Razer. Os lo pondré. Porque yo no os lo puedo decir de todos los productos de memoria. Porque no me las sé. Y una pasada. Así que vamos a dejarlo todo montado en el escritorio. Para que veáis qué chulo quedaría el escritorio con todo esto. Y para que Razer me diga. Ricardo, no os ha gustado mucho el vídeo. Quédate con todo. Y yo encantado. Aunque puede ser que alguno de vosotros os moleste. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si Razer me lo da. Yo me lo quedo. Porque oye. Para algo me curro los vídeos. Pero no va a ser así. O sí. Hasta ahora. Pues sí. Al final si tenéis voz en off. ¿Por qué? Pues porque si me había olvidado grabar la despedida. Y no quería dejar el vídeo así. Sin despedirme de todos vosotros. Hemos llegado a los 17.000 suscriptores. Muchas gracias a todos por estar ahí. Por el apoyo. A los que vais y los que venís. A los que ponéis comentarios. A los que estáis ahí siempre fijos. Gracias a todos por este apoyo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre estos productos de Razer. Me han parecido una pasada. Me han gustado muchísimo. Y seguro que a muchos de vosotros también. Y especialmente a Manuel. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.